El vicepresidente primero del Consel y conseller de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla, inauguró en la jornada del miércoles las obras de remodelación del Teatro Serrano de Segorve, en las que el Consel ha invertido 2.600.000 euros y que se han centrado en la ampliación y recuperación de este emblemático inmueble, a la vez que sacar a la luz y restaurar un tramo de la muralla medieval que lo atraviesa. No obstante, el centro de las miradas fue el telón de Boca, uno de los más valiosos de la comunidad, que lucía en su ubicación original como el maestro Camarón lo pintó a principios del siglo XIX. También quiero hacer una especial hincapié a la Diputación que a través del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración ha participado en la rehabilitación del telón. Está con nosotros Carmen Pérez, que es la directora de ese instituto, la cual le recogía yo unas manifestaciones cuando lo vio y cuando lo vio rehabilitado. Estamos ante uno de los telones, yo diría, estamos ante el telón más importante y mejor de la comunidad valenciana, telón de Boca de Teatro, debido tanto a su técnica como realmente a toda la estructura que tiene. Ella, en su momento, me hizo saber que realmente teníamos aquí una joya, una joya que lamentablemente, por el paso de los tiempos, se había deteriorado de una forma importantísima. Y esto, bueno, pues ha sido, yo creo que, un recuerdo para todos que nos viene a la mente tenerlo totalmente recuperado. Con una inversión de más de 3 millones de euros, la Generalitat devuelve a Segor Bé su teatro serrano, completamente renovado. Por ello, Rambla hizo especial hincapié en esta actuación, que manifiesta la defensa y preservación de la cultura y el patrimonio histórico. Un teatro donde no solo están las paredes, el escenario, las butacas, sino que detrás hay mucho cariño y mucho sentimiento que se ha puesto en una obra que es verdad que ha durado, pero como todas las cosas buenas, han tenido que durar el tiempo necesario para que hoy tengamos este gran teatro. El cariño que le ha puesto Carmen Pérez también y la Diputación Provincial, recuperando esta bella imagen de Segor Bé. El cariño que le ha puesto el arquitecto y la empresa llevando a cabo esta obra. Y el cariño que también le ha puesto la Generalitat, la Consellería, y en representación de la Consellería, el arquitecto que impulsó todo esto, José Luis Robles, a quien reconozco en nombre de su esposa, su hija y de su madre hoy, pues ese cariño y ese esfuerzo callado que muchos días y muchas horas también hacemos y le acompañan compañeros suyos de la Consellería, que mucho esfuerzo de manera callada hacemos para que todos ustedes puedan disfrutar de esas mejores instalaciones y en definitiva de una mejor calidad de vida. Acto que contó con el descubrimiento de dos placas, una institucional que fue descubierta por la Reina de las Fiestas, Rebeca Bonillo y Sandra Pérez, y la otra en recuerdo de todas aquellas personas involucradas en su día con el edificio, perteneciente a la Asociación Navarro Reverter, y a los actores que pasaron por su escenario. Por ello, la encargada de descubrir la placa fue Natalia Gilaber, viuda de Juanito Mingue del Dolo, que falleció hace dos años y, con sus más de 90, era el último actor y director que inició sus pasos en este teatro. Que él fue uno de los que también pusieron la primera piedra de la rehabilitación de este teatro. Por lo tanto, el compromiso era que ella descubriera esa placa y que a la vez representara también a ese grupo de segorvinas y segorvinas, muchos de ellos desaparecidos, y que hoy queda el testimonio de la Asociación Navarro Reverter, que es la que su generosidad ha dado que el pueblo pueda disfrutar de este teatro y de parte del edificio que tenemos con Lindante. Calvo recordó que este edificio está compuesto por dos bloques claramente diferenciados, uno de ellos con fachada recayente a la plaza del Almudín, en el que se ubica el teatro con una superficie de 460 metros cuadrados, y el otro bloque destinado a albergar un programa multidisciplinar con fachada a la plaza de la Cueva Santa, compuesto por una edificación de nueva planta de cuatro alturas y 183 metros cuadrados de superficie. La muralla medieval que tenemos aquí en Segor y que vamos descubriendo poco a poco, luego cuando se asomen la podrán ver, es la que divide los dos edificios. La muralla es la que está siendo la que mete intramuros al teatro y deja extramuros a ese edificio. Ese edificio, que decimos la palabra singular porque es diferente, es un edificio lleno de luminosidad y que va a ser sede de asociaciones musicales, de asociaciones teatrales y también va a ser el aula o la casa de la juventud. Algo que también nosotros queremos poner en marcha y que la gente joven esté también relacionada con el casco histórico. Así mismo recordar a todas las personas que quieran visitar el Teatro Serrano pueden hacerlo a través de las jornadas de puertas abiertas que se han iniciado y que el jueves podrán verlo a partir de las 5 a las 8 de la tarde, el viernes también de 5 a 8 de la tarde y el sábado de 10 a 1 y media y de 5 a 8 de la tarde. También el domingo tendrá lugar ese concierto inaugural a cargo de la banda Sociedad Musical de Segorve a las 12 y media del mediodía.